Gestoría Cebrián patrocina Dentro del Área Buenas noches, ya estamos dentro del área para analizar la actualidad del Córdoba Club de Fútbol con nuestro buen amigo Alex Balsera, han pasado muchas cosas este fin de semana hoy hemos tenido novedades, el sábado, el domingo y es momento de ponerla sobre la mesa ¿Qué tal Ale? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Raúl, pues muy bien, ya en clave blanquí verde estamos viendo como casi todos los días estamos teniendo noticias así que eso es bueno tanto para nosotros, que nos encanta, como para los aficionados que están ansiosos de saber lo que va a ser del Córdoba, esta segunda división Tenemos muchos nombres propios, por supuesto el mercado es el que manda en estas tres semanas escasas que va a tener de vacaciones el Córdoba después del ascenso a segunda división, teniendo en cuenta que en apenas dos semanas el 15 de julio está previsto el inicio de la pretemporada Antes de analizar esos nombres propios, como estamos en hora de cena queremos recordarles nuestra promoción que nos traen nuestros amigos de Pizón Pisa Esa promoción, Pizón Five, por solo 15,99 tienen una explosión de sabor una promoción válida, tanto local como para recoger, para tomar esas pizzas esas tres pizzas, con quien quieran, donde quieran, como quieran Ahí la tienen, por 15,99 esa oferta de Pizón Five de nuestros amigos de Pizón Pisa El hombre del día triste en este caso es el de Yusuf Diarrá un hombre que nos conquistó a todos por su juego, por su entrega y que se marcha del Córdoba, Yusuf Diarrá, el Córdoba lo ha hecho oficial se despedía con unas palabras ambiguas, tú estabas allí en la tendilla Alex, unas palabras en las que dejaba abierta la puerta a quedarse en el Córdoba finalmente no ha sido así y como esto no para tenemos esas últimas palabras de Yusuf Diarrá como jugador del Córdoba y las primeras de un ex del Córdoba que ha estado aquí ídolo para niños como Simo Bouzaidi, que ella habla como jugador del Eldense Hola Azulgranas, soy Simo, nuevo jugador del Eldense estoy muy contento de formar parte del décano de la provincia de Alicante y muy ilusionado por conocer el nuevo Pepico os mando un saludo a todos enorme, nos vemos pronto ¡Aupa Deportivo! Pues nada, ya palabras como jugador del Eldense nos lo vamos a encontrar a Simo en segunda división y parece que también Diarrá, que no es oficial todavía pero es un secreto a voces, que se marcha al Tenerife dicen que con un contrato de tres temporadas una oferta que ni a nivel deportivo ni económico el Córdoba ha sido capaz de igualar una baja sensible para un futbolista fundamental en los esquemas de Iván Ganier Dicen que ronda el salario de los 300.000 euros por temporada una cifra yo creo que ahora mismo inalcanzable para el Córdoba porque te puede dar, para que la gente se haga una idea, te puede dar para dos futbolistas un salario decente en segunda división de unos 50.000 euros por los futbolistas y tanto ni el Córdoba puede golar ni ningún otro yo creo que es la competición es verdad que el Tenerife ya fue el que se adelantó en las primeras negociaciones con Diarrá allá por diciembre e incluso enero en el mercado de Invernal ya hubo esos primeros acercamientos se hablaba mucho desde Tenerife de este fichaje que yo creo que era un secreto, no sé si se ha paralizado quizá un poco más por este ascenso si Diarrá se le ha llegado a pensar algo si han tenido que renegociar ese precontrato que parece que estaba casi firmado con el Tenerife pero la realidad es que al final se va y yo diría que sí, una baja de las más sensibles porque para mí es un futbolista que tiene incluso proyección para poder jugar en primera algún día No era seguro que se marchara porque de hecho se le preguntó a Antonio Fernández de Montorrubio el pasado viernes mientras estamos viendo los cinco goles que ha marcado Yussi Diarrá con el Córdoba esta temporada se le preguntaba y reconocía que entre los planes del Córdoba estaba renovar a Diarrá, a Calderón Calderón se ha renovado, también Carlos Marín Kuki Salazar también ha renovado también está Alex Salah, cedido por el Girona que el Córdoba quiere retener pero Diarrá estaba ahí y no ha sido hasta esta mañana cuando el Córdoba ha hecho oficial ese descarte el hecho de que Diarrá se marche ¿Quién no va a querer renovar a Diarrá? Yo creo que cualquier equipo de segunda división pese a que Diarrá es un recién ascendido que va a jugar por primera vez en esta categoría de plata cualquier equipo lo querría, ya digo porque para mí tiene proyección incluso para un primera división y ya el Tenerife pues se va a reforzar va a tener uno de los mejores centros del campo de la categoría suele ser un equipo que tiene plantillas para ascender a primera división y no le suele salir pues veremos a ver qué tal le va a esta temporada Ayuso Diarrá, sus números, tiene 25 años está en plena madurez centrocampista Malí basado en la cantera del Athletic Club de Bilbao ha jugado en primera federación y con el Córdoba en concreto 79 partidos en las dos últimas temporadas ha marcado nueve goles y ha dado cuatro asistencias futbolista con llegada poderoso en el juego aéreo a pesar de no ser muy alto con disparo desde fuera del área y sobre todo un jugador moderno mucho físico, box to box llegando al área ha hecho una gran sociedad con Carracedo y Albarrán entrando por el perfil derecho y llegando al área lo estamos viendo la verdad que ha desatascado partidos para el Córdoba y sobre todo una entrega encomiable Un todocampista de esos que son tan valorados en el mercado porque te roba arriba presionándote te roba atrás en la ayuda, en la contención te marca goles y además tiene un salto brutal que es de jugareo es una pasada por eso digo que es de los más valorados los futbolistas sí valen mucho dinero son muy preciados y normal que el Tenerife pues haya pagado lo que lo que le va a pagar al jugador por esas características que tiene Mira, tenemos que acostumbrándonos ya a les echar de menos goles como este en la remontada fue el 2-2 en la remontada en Castellón al centro de Kukizalazar el Córdoba ya ha confirmado en nueve bajas esta es la de Diarrá esta misma mañana y luego tenemos jugadores a los que vemos ya con otra camiseta que se nos hace raros pero que tenemos que acostumbrarnos es el caso de Toril el héroe del ascenso con los tres goles al Barça Athletic en la final del periodo de ascenso a segunda división Toril ha fichado por la Liga Deportiva a la Juelince ahí lo tenemos se va a Costa Rica cuesta todavía a mí no se me queda el nombre de... si es complicado le dicen la Liga la Liga Deportiva a la Juelince se marcha a Costa Rica Toril que ya tuvo una experiencia en Polonia y que ahora hace las maletas para irse al Caribe a Costa Rica y luego tenemos en Elda también a Simo Bouzaidi también lo confirmaban la semana pasada Simo que ha estado tres temporadas como blanquiverde un ídolo para la afición y ahí lo tenemos ya fichado el hijo Soñar es el hashtag que ha elegido el eldense para esta temporada también se han ido Lluis Tarres portero suplente Iván Rodríguez porque Simo bueno suplente habitual pero con rol de titular podría tenerlo perfectamente Toril suplente buena parte de la temporada pero decisivo al final Diarrá por supuesto titularísimo y luego el resto de los que se han ido si son futbolistas en teoría desechables como Lluis Tarres Iván Rodríguez Recio con poca participación y dos cedidos como Carlos García vuelve al Cádiz en principio y Álvaro Leiva al Real Madrid Castilla subir el nivel de la plantilla siempre tus titulares cuando asciendes tienen nivel de titular pero está bien que tengan una competencia más seria si ya los titulares suben y no tienen competencia más seria y si siguen sintiendo titulares pues eso siempre puede resistir poder requemar en un equipo así que está muy bien también que vengan piezas nuevas renovar fichar ya se están escuchando algunos nombres que vienen quizás de categorías más bajas pero que tienen mucha proyección y también pues yo creo que vendrán piezas de la segunda división que van a darle ese carácter esa experiencia al equipo Hablábamos de Rubio el viernes de que este fin de semana podía caer algún fichaje y no ha caído se han caído renovaciones que ahora vamos a pasar a comentar porque Carlos Marín va a defender la portería del Córdoba hasta 2027 Calderón hasta 2026 y Kukiz Talazar mínimo hasta 2025 firmando un contrato por una temporada y otra opcional además se mantiene el interés en Alex Sala que es propiedad del Girona Monterrubio ya confirmaba el viernes la renovación de Carlos Marín que el propio portero había adelantado en los festejos del ascenso se mostraba optimista en plenas negociaciones con el resto incluido Diarras aunque Diarras finalmente se marcha confirmó que quiere mantener un núcleo duro del equipo aunque decía que son momentos complicados para la toma de decisiones porque dice tenemos 23 héroes pero no todos pueden quedarse estas eran las palabras preventivas de Monterrubio hablando sobre las renovaciones que algunas la mayoría se han confirmado este fin de semana la de Carlos Marín la de Calderón y la de Kukiz Talazar en cuanto a la primera pregunta el club tiene intención de renovar a estos tres jugadores llevamos hablando con ellos desde noviembre en momentos determinados de la temporada pues decidimos parar esas conversaciones porque en determinados momentos pues no considerábamos que fuera oportuno esas distracciones y nuestra intención es renovar a esos tres jugadores las causísticas son distintas unos tienen más ofertas otros bueno yo soy optimista ojalá pudiera confirmar hoy aquí que los tres están renovados pero bueno soy optimista y estamos trabajando en ello si puedo confirmar la de Carlos Marín haremos el anuncio oficial pronto queremos darle el sitio que merece y la importancia que tiene renovar a uno de nuestros capitanes ya él se le escapó en la celebración por lo cual ha sido convenientemente reñido y tirado de orejas pero bueno son momentos de euforia y él ya ya lo dijo estamos trabajando dentro no vamos a cambiar la filosofía y la estrategia de la temporada la vamos a adaptar a la segunda división y nuestra intención es lo que ya dije en su momento que era mantener un núcleo duro del equipo sí que aprovecho para explicar que son momentos complicados para la toma de decisiones si no nos quitamos la carga emocional de la semana pasada pues tengo que renovar a 23 jugadores y si renuevo 23 jugadores probablemente en noviembre tengamos un problema entonces tenemos que quitarnos esa carga emocional porque tenemos 23 héroes que nos han llevado a segunda división todos no pueden continuar algunos también deciden y es absolutamente lícito pues aceptar otras ofertas y nosotros les deseamos la mejor de las suertes y y ojalá les vaya fantástico estamos tranquilos en ese sentido tenemos hicimos una plantilla pensando que podíamos llegar a segunda división y que un porcentaje importante de esos jugadores pues se mantuvieran con nosotros de aquí al 31 de agosto que va a pasar pues no lo sé podemos recibir ofertas puede haber jugadores que nos pidan salidas puede puede pasar de todo pero nuestra intención con estos tres jugadores que comenta es tenerlos en nuestra plantilla la próxima temporada ellos lo saben con algunos tenemos muy muy avanzado con otros bueno estamos ahí Kuki queremos que se quede Kuki y bueno creo que se va a quedar cuando lo firmemos pues lo anunciamos pero Kuki tiene una oferta de renovación encima de la mesa y hubo conversaciones privadas de Kuki y conmigo antes de la finalización del playoff porque estaba a punto de conseguirlo por objetivo no lo ha conseguido por bueno por nada prácticamente el club no tiene dudas a ese respecto el sábado llegaba el anuncio oficial de la renovación de Carlos Marín hasta 2027 y ayer Calderón 2026 y Kuki Salazar 2025 vamos comentando esas operaciones la verdad que son jugadores titulares que el Córdoba mantiene Alex empezando por el dueño de la portería ha sido el capitán durante el playoff Carlos Marín llegó en 2021 lleva tres temporadas si se cumple su contrato va a estar seis campañas como Blanquiverde de hecho el club en el comunicado valora que es un portero que por números dice que puede convertirse en el segundo portero con más partidos en el club solo por detrás de una leyenda con Miguel Ángel Molina superando a otros mitos como Luna Tolerano estamos hablando ya de un jugador que ya ha echado raíces en Córdoba definitivamente lo del caso de Carlos Marín de hecho tiene que motivar mucho yo creo que al cordobesismo a un club como el Córdoba Club de Fútbol porque hay que recordar que llega en la segunda federación hace dos campañas muy buenas en primera federación para mí destaca por su solidez y por a mí me da confianza me da muchísima confianza en lo que le transmite sobre el campo y va a jugar en la segunda división y yo creo que esos tipos de casos son los que hay que destacar hay que valorar porque se puede se puede sobre todo si se hace un buen scouting se ficha bien se trata bien al jugador se le dan minutos pues puede haber casos como Carlos Marín que yo creo que nadie duda de que es portero para jugar en segunda división habrá que ficharle competencias por supuesto se ha ido Lluis Tarres que es un muy buen portero yo de hecho que suelo seguir el filial me parece un portero que puede estar en primera federación pero ahora en segunda pues yo creo que hay que dar un pasito más que tenga una competencia importante ya sea un portero joven o un portero más experimentado pero para mí es titular indiscutible y lo pongo en valor pongo en valor que ha venido desde el barro y ahora está en La Plata Mirale 27 años firma hasta 2027 en el caso de Calderón con 24 años llegó a jugar en primera con el Betis debutó de manera testimonial ha firmado por dos temporadas más y en el caso de Kuki Salazar un futbolista también que empezó como suplente aquí lo tenemos que acabó quitándole el sitio a Quique Márquez asistencia goles de hecho ha sumado cuatro goles y siete asistencias Dorsal 9 Kuki Salazar el hijo de José Luis Salazar que renueva con el Córdoba también en 2025 y una temporada más en función de objetivos y Kuki más allá de lo futbolístico ha crecido ha crecido una pasada se ha ganado la titularidad y se ha ganado pues todo el cariño del cronocismo y la renovación de un año más que nos lo hemos conocido como ha tenido la suerte de entrevistarlo de hablar con él yo lo que más destaco es bueno tiene mi edad creo que si no me equivoco es del 98 sí tiene 26 años tiene 26 años tiene mi edad y me sorprende porque tiene una madurez impresionante cuando era suplente hablabas con él y te hablaba con una humildad tremenda con esas ganas de poder ganarse el puesto lo ha ganado lo ha conseguido y yo creo que se lo merece muchísimo más allá de lo futbolístico es bueno tener jugadores así de comprometidos en el vestuario y Calderón un jugador que ahora lo vemos después de la renovación de Carlos Marín ya centenario como cordobesista un jugador que no ha tenido competencia prácticamente en el lateral izquierdo en ninguna de sus dos temporadas indiscutible tres goles se han aportado esta temporada y ha jugado 76 encuentros con el Córdoba el bueno de Calderón pues vamos a hacer una pequeña pausa contactamos con nuestros amigos de Nogomet Comunicación que nos ofrecen mucho más que marketing digital Has oído hablar de Nogomet Comunicación es el equipo que puede darle a tu negocio el impulso que necesita en el mundo digital con su imagen de marca renovada y su nueva ubicación en el número 19 de la calle Cruz Condé están más cerca que nunca de ti desde la creación de páginas web hasta la optimización SEO pasando por campañas en redes sociales y creación de tiendas online ofrecen todo lo que tu negocio necesita para destacar en Internet y gracias a los fondos Next Generation tu negocio puede recibir hasta 12.000 euros para impulsar su presencia online es la oportunidad que estabas esperando para llevar tu negocio al siguiente nivel no pierdas más tiempo contacta ahora con Nogomet Comunicación mucho más que marketing digital vamos a seguir analizando la plantilla del Córdoba que ahora mismo tiene tres efectivos sales se están quedando la mayoría de los titulares lástima la marcha de Torilo de Diarrá pero bueno es lo que toca hay jugadores que se revalorizan que buscan otros horizontes jugadores que se quieren quedar vamos a escuchar luego a Antonio Fernández Monterrubio de hecho lo vamos a escuchar ya dice que nadie de momento ha pedido salir que en el mercado de invierno ya hubo ofertas por jugadores y el Córdoba cerró la puerta evidentemente todo esto lo marca la evolución del mercado por supuesto se escuchan todas las ofertas eso sí luego que salgan a los jugadores es otra historia así comentaba este tema Monterrubio en la rueda de prensa del viernes a día de hoy ningún jugador con contrato ha solicitado salir del club pero de aquí al 31 de agosto pueden llegar ofertas no lo sabemos lógicamente lo hablaremos cualquier oferta que llegue la estudiaremos las hemos tenido durante la temporada en diciembre pudimos dejar salir a jugadores y decidimos que no que no iba a salir nadie no puedo prever eso posibilidad como posibilidad sí intención del club en principio no también depende de lo que nos ofrezca el mercado pues a ver que depara el mercado de momento el Córdoba ya tiene la mitad del bloque tiene hasta 25 fichas posibles en segunda edición que eso cambia hay más opciones pero el Córdoba mantiene esa idea de plantilla corta si te parece viendo imágenes de la fiesta del ascenso comentamos cómo está la plantilla del Córdoba yo he hecho aquí ya el esquema tenemos un jugador que sube al primer equipo que es Matías Barboza con contrato hasta 2025 y uno más opcional y te voy leyendo Álex tenemos hasta 2027 Carlos Marín 2026 y otro año opcional Isma Ruiz Calderón hasta 2026 como Matías Barboza 2025 y otro año opcional Adri Castellano Martínez y Juki Salazar recién renovado y con un año más de contrato Antonio Casas Carracedo Quique Márquez Adilson La Peña y Alvarrán me encanta esa esquemita que tiene vamos a ir viéndolo durante el verano completarse y yo creo que ahora mismo la base está la columna vertebral del equipo se mantiene que yo creo que es lo importante con lo que dice a excepción de que falta ahí un centro campista tendríamos un once titular que podría competir ya en segunda y me encantaría añadir ahí Álex Sala que yo esperaba que fuera el primer fichaje Mira, con Álex Sala tendrías ya un once porque ahora mismo tienes un medio centro solo que es Isma Ruiz tienes cubierta la posición de centrales con la Peña Martínez Matías Barboza y Adri Castellano y te falta un poquito de fondo de armario bueno, bastante todavía en las bandas un portero solo y un delantero solo que la intención del club recordamos es tener tres delanteros ya lo ha dicho Monterrubio Yo esperaba la triquiñuela voy a decirlo y quien también se dé por aludido que yo como ha estado a la sala de prensa por lo de triquiñuela de Monterrubio era anunciar que iba a haber un fichaje el fin de semana y yo esperaba que fuera la sala que llegara un fichaje pero no ha llegado yo espero que lo anuncien a lo largo de los días porque parece que está bastante encaminado yo no esperaba que parece que puede ser por traspaso en propiedad yo esperaba que fuera cedido pero tiene buena pinta y eso pues ya completaría nuestro primer once es verdad que el Girona está ya a otro nivel el Girona está un equipo que va a jugar Champions bueno pues Alex Salah desde luego quizá no quieran desprenderse de él una cesión con opción de compras habría que verlo pero Alex Salah nos consta también que le encantaría seguir en el Cordoba donde ha estado a gusto es verdad que además con la marcha de Diarrá lo cantó en alto claro con la marcha de Diarrá también se le habrá una opción más porque es verdad que con Isma Ruiz se va alternando en la titularidad el cuarto en discordia ha sido recio y Diarrá titular indiscutible con la marcha de Diarrá queda ahí un hueco en el centro del campo ahora mismo fíjate como elaborando un once tipo tiene a Carlos Marín podría jugar con Albarrán La Peña Martínez y Calderón con Matías Balboza y Adri Castellán también con contrato Isma Ruiz ahora mismo la posición que se queda coja en el centro del campo Carracedo sigue con contrato Adilson también tus dos extremos Kuki Salazar y Kike Marquez los dos media puntas y además de Antonio Casas hay que tener en cuenta que en apenas dos semanas aquí tenemos a Antonio Casas coronando al gran capitán arranca esto son solo tres semanas de vacaciones y ya quedan dos ¿vale? pues inicio de la pretemporada para el 20 de julio la campaña de abonos se puso como un límite ahí Antonio Fernández Monterrubio y recordamos por si alguien no lo sabe que el Córdoba va a debutar el viernes 16 de agosto a las 7 de la tarde en Andúa contra el Mirandés algunos están en Nueva York otros en la playa que descansen estas semanas porque hay que volver el problema que tiene ese playoff que ya lo comentamos con algunos compañeros que termina y hay algunos equipos creo que el Elche creo que ha empezado ya que empieza esta semana es que hay mucha diferencia en la pretemporada hay muchísima diferencia en los equipos de segunda y primera que acaban hay mucha diferencia excepto si juega un playoff también en segunda división que el español obviamente termina el mismo día que el Córdoba pero hay mucha diferencia pero bueno yo creo que es lo que toca y los jugadores tendrán otra motivación ya que en la segunda división seguramente si fuera en primera federación no volverán a dar vacaciones con el mismo ánimo vamos a poner en valor lo que ha hecho el Córdoba Álex hablando de entradas de salidas con un chaval de 18 años por el que el Chelsea ha pagado 6 millones de euros ha ejecutado su cláusula de rescisión se llama Marguiú jugó contra el Córdoba no fue capaz de marcarle en ninguno de los dos partidos y se marcha a Londres así lo ha anunciado el Chelsea con Marguiú y con su abuelo le decía Guiú de joven que él tenía un sueño que era jugar en la Premier pues lo ha cumplido con solo 18 años cuando hablábamos en las semanas previas Álex lo decíamos de este equipo que chicos estarán en el futuro fíjate ya ha jugado en primera con el Barça y con una cláusula baja para lo que se estila apenas 6 millones de euros 18 años y Marguiú se va directamente a la Premier al Chelsea no sé si cumplirá el sueño de esta temporada si de verdad jugará o se irá cedido a otro equipo pero ahí lo tiene el Barça en este caso dejando escapar a una de sus joyas bueno en realidad en realidad más que dejar escapar es que ha llegado pagando la cláusula y Marguiú entiende que en el Barça no tiene el recorrido que pueda tener en el Chelsea también una apuesta deportiva para él la parte económica por supuesto y bueno seguramente pues el chaval tenga mucho futuro nosotros lo recordaremos porque estuvo aquí en el arcángelino no fue capaz de marcarle a nuestro Carlos Marín ni en el Johan Cruyff ni en el Johan Cruyff está confirmado de hecho que no van a seguir dentro del relevo generacional que siempre se dan en los filiales otros cuatro jugadores que fueron titulares en la eliminatura contra el Córdoba el portero Mar Vidal estaba seguido por el Andorra también estaba seguido por el Andorra el centro campista Moja Pau Víctor que ha sido el pichichi de la categoría con 20 goles estaba seguido por el Girona y también se marcha el central Pelayo no van a estar a las órdenes de Rafa Márquez que ha renovado hasta 2025 vamos ya a la recta final de nuestro dentro del área con un apunte que le interesa al aficionado ya se sabe el nombre del sponsor del proveedor de ropa deportiva para el Córdoba adiós chao lliboba y llega Joma que lo vende el Córdoba como la marca deportiva española literalmente dice la más puntera para la vuelta segunda división pues sabor español creo que nos gusta y eso nos tranquiliza en el caso de que tengamos casos tan feos como los que se vivió con Gibo en la última temporada que ha hecho camisetas bonitas yo creo que ha habido cosas bonitas pero lo ha hecho todo por la borda después de cuatro temporadas y en este caso llega Joma son tres temporadas en las que lo que firma también se ve pintar son tres temporadas lo que firma y yo entendería que en cuanto estén los jugadores aquí de vuelta en la pretemporada ese 15 de julio pues ya las presenten mira ya no habrá que ver hacer este tipo de experimentos no solidarios en este caso del Córdoba que estrenó una camiseta dorada en Castellón la que era la tercera equipación que nunca llegó de Gibova de marca propia de CCF luego hizo esta promoción de camisetas solidarias para el autismo la estrenó contra el Castilla para sacar la lengua la ELA contra el Alcoyano frente al Intercity la de en beneficio de la Asociación San Rafael de Alcemi y otra demencia y luego contra el Málaga en abril estrenó la Blanca y Verde que al final ha quedado como la camiseta del ascenso inspirada en el diseño de Gibova pero con marca propia CCF el Córdoba ha hecho todo lo posible de hecho no soy yo mucho de comprar lo reconozco pero creo que tiene que estar la equipación de Gibova de saldo lo siguiente en la tienda del club eso digo yo que aproveche para los coleccionistas que sea buena oportunidad para progresar yo tengo la de Gibova también la considero la del ascenso que yo creo que está un poco injusto ahora los que tenemos Gibova pero el diseño si es ese es verdad con Silvo que Edo con CCF ha sido la con Silvo y también veremos si lleva el patrocinador si es el mismo yo creo que siempre todos los años hay mucha ganas de ver la camiseta pero este año mucho más con Jova que suele ser tradicional quizá no haya ese arriesgo y ese vanguardismo que se ha visto con Gibova pero también es buen momento para sacar alguna tradicional que tengamos esa blanca y verde normal en su momento el cordobo de fútbol en segunda división B vendió ese acuerdo con Jovova como revolucionario que a nivel económico era el más potente de la categoría un acuerdo histórico y demás pero verdad que las cosas se han ido torciendo que el material no llegaba y al final la ruptura era la única opción y decía Monterrubio que lo bueno en este caso pues decía lo escuchábamos la semana pasada que no es que tengan lentejas y es lo que hay es que había muchas opciones ha habido muchos candidatos que ha sido una decisión difícil pero de las que gusta tomar que el Córdoba es un producto atractivo un modelo atractivo en segunda división hombre es que no hay duda de hecho yo me sorprendía mucho Gibova el trato que le tenía a su mejor cliente al Córdoba Club de Fútbol porque llevaba si no me equivoco a la selección venezolana que también tuvo un lío con ellos también han cortado relación y bueno yo creo que cualquier marca que se precie tendría cuidado con la masa social del Córdoba con el Córdoba como entidad que salen los telediarios los programas de deporte en cualquier caso y yo creo que todos pedimos ese mínimo respeto para un club en el caso de ser la marca ha dicho ha dicho el Córdoba Club de Fútbol que próximamente se anunciarán conoceremos el diseño de esas camisetas que ya sabemos que los aficionados y más habiendo subido a segunda división con la ilusión pues seguro que corren para comprársela eso será próximamente y para la próxima temporada también tenemos un nombre propio con él queremos cerrar este dentro del área de lunes se trata de Rafa Navarro Rafa Navarro vuelve a casa lo hace como entrenador del juvenil A ya tiene el Córdoba por supuesto su entrenador del primer equipo continúa Iván Ania su entrenador del Córdoba B continúa Gaspar Galvez que sustituyó a Diego Caro al final del curso y para el juvenil A que es bueno pues la punta de lanza también de la cantera más allá del equipo B pues tenemos a Rafa Navarro que mirando los datos ha hecho carrera en el Atlético Porcuna en el Expeleño en el Villarrubia ha estado en la escuela de la AFE pero sobre todo fue entrenador del Córdoba hay que recordarlo fue un marrón que se comió Rafa Navarro en el descenso de segunda B en los últimos 15 partidos lo dirigió él con el equipo en plena descomposición no obviamente nadie la chaga la culpa ni mucho más yo me alegro muchísimo por él de que asuma este reto y un reto muy importante porque esta temporada ya hemos tenido varios debut de juveniles en el filial en el Córdoba B y yo creo que esa es la pauta que quiere seguir el equipo que quiere seguir el club sobre todo especializarse mucho en el filial que esos jóvenes tengan ya minutos en el perdón en el juvenil que tengan ya minutos en el filial y así tener pues ese equipo con más cordobeses con más presencia de cordobeses así que todo el apoyo a Rafa Navarro que de eso de cordobeses y de buenas jugadoras sabe mucho desde luego estuvo también en el Montilla 52 años vuelve Rafa Navarro héroe también de los del ascenso del 99 en Cartagena y un buen tío que vuelve a la que es su casa el Córdoba Club de Fútbol pues así nos vamos a dejar un apunte también dentro de ese comunicado el Córdoba ha aclarado que la cantera está supervisada por Javi Flores y que ponen como coordinador de fútbol 11 a Quique García y que como coordinador de fútbol 7 a Antonio Gálvez el Córdoba bueno pues la cantera que le ha dado un giro de rumbo después de la marcha de David Ortega y Rafa Herrerías en plena campaña pasada Alex se nos hace corta esta media horita lo condensamos todo para tener al aficionado del Córdoba pues muy pendiente y con sus dudas resueltas de lo que va ocurriendo el próximo viernes a las 9 de la noche tenemos otra cita aquí a ver cómo da lo que va a decir la semana pendiente del anuncio del tema del estadio importante con el alcalde y con Monterrubio pendiente de la presentación de las camisetas y del mercado por supuesto y por supuesto del mercado a ver si la afición va a se animar con algún fichaje que eso siempre es lo que más le gustó muchas gracias a Raúl pues estaremos pendientes por supuesto en nuestro PTW Deportes dentro de nuestro informativo PTW Noticias cada día a las 8 y media y los lunes y los viernes aquí tienen su cita dentro del área a partir de las 9 de la noche gestoría cebrián patrocina dentro del área nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!